Por los daños en las vías agrícolas a causa de las fuertes precipitaciones, hacemos entonces un contacto con nuestra corresponsal en la entidad Francis Gámez que nos amplía. Francis, cuéntanos un poco más. Gracias por el contacto, amigos de Globovisión. A mi lado se encuentra Salvador Pérez, el exalcalde del municipio San Judas Tadeo, y nos hablará acerca de cuáles han sido las afectaciones que se han registrado en ese municipio a causa de las fuertes lluvias. Bueno, en nuestro municipio San Judas Tadeo se encuentran afectadas diferentes aldeas, la aldea El Tesoro, la aldea de Las Talas con el sector Río Blanco y la aldea Mateguineo. La gobernación envió un retroexcavador y se encuentra en la aldea de Mateguineo, se la entregaron a la dirección de política, pero por denuncias de varios productores que nos han dicho que ya tienen más de dos semanas paralizada la máquina ya y no está realizando ningún trabajo. Entonces, pues le pedimos a las autoridades que reactiven los trabajos en las aldeas porque los productores necesitan sacar sus productos. Lo que es la aldea de Río Blanco y la aldea del Tesoro, hay la parte de La Palma que no se ha podido sacar bien los productos porque tienen las afectaciones de las vías y que queremos que se reactiven estas máquinas de la gobernación a trabajar en las aldeas en el municipio de San Judas Tadeo. Es para poder abrir el paso porque lo que hay en esos sectores afectados es solamente paso a riesgo en moto y con la maquinaria que está ahí se puede reparar para que pasen los camiones y puedan cargar directamente en las áreas de producción que son las fincas productoras de hortalizas y diferentes productos que se sacan en el municipio de San Judas Tadeo. Muchísimas gracias. Fueron declaraciones de Salvador Pérez, alcalde del municipio de San Judas Tadeo, quien enfatiza que las vías agrícolas de ese municipio se han visto afectadas a causa de las fuertes precipitaciones. Con esta información nosotros regresamos el contacto a Caracas. Gracias, Francis, por su reporte. Nosotros continuamos en la región de Los Andes, pero en el estado de Mérida, donde autoridades universitarias informan que la Universidad de Los Andes cuenta con 23 centros de investigación en área de producción y procesamiento del café. Razón, por la cual en conjunto con la empresa privada, en noviembre se realizará el Congreso Internacional del Café. Hacemos un contacto con nuestro corresponsal, la entidad Elvis Rivas, que nos da más detalles. Elvis, te escuchamos. Así es, gracias, Estudios, por ese contacto informativo. Según las autoridades universitarias, en la ULA se une a la iniciativa de la empresa privada, el sector productivo del café, debido a la gran importancia que representa este gran evento que se llevará a cabo durante el próximo mes de noviembre, aquí en la máxima casa de Estudios Andina. Hemos decidido desde este rectorado cambiar esa forma estratégica de relacionarnos con las empresas y con las industrias. En este sentido, desarrollamos como ejemplo un portafolio, un proyecto que se llama Portafolio Café, en el cual mostramos cómo podemos brindar capacitación, asesoría y servicio en toda la cadena de valor del café. Pero además, la Universidad de Los Andes es una institución que debe promover el desarrollo de los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Y en este sentido, nos planteamos la realización de un congreso, de un evento internacional. Vamos a tratar desde el tema de la innovación para la producción hasta el tema vinculado con el análisis sensorial, la calidad del producto a nivel del consumidor, como también vamos a tratar los temas relacionados con el mercado internacional. Porque el café tiene una posibilidad de desarrollo para el país. Podemos nosotros exportar un café de calidad porque Venezuela tiene condiciones históricas, culturales y geográficas, vinculadas a la posibilidad de obtener un producto de primera calidad. Mérida tiene todas las condiciones favorables para sacar un café de altísima calidad de exportación, café de especialidad, café diferenciado. Mérida tiene condiciones de poder gozar de una característica que es una ciudad turística, estudiantil y gastronómica por excelencia. Resaltaron la importancia de Mérida como estado productor de café con nivel de exportación, razón por la cual las autoridades universitarias anunciaron que continuarán trabajando de la mano de la empresa privada para echar adelante este tipo de proyectos. En la cámara de Fernando Pulido, Elvis Rivas, Globovisión. Gracias Elvis por su información. Nosotros entramos ahora en materia de salud y es que en el estado Nueva Esparta, el presidente de la Sociedad de Cardiología de Venezuela, Eleodoro Rodríguez, informó que las enfermedades cardiovasculares siguen ocupando el primer lugar en índice de mortalidad en el país. Las cifras fueron ofrecidas durante el Congreso Venezolano de Cardiología 2023 que se desarrolló en la isla de Margarita en la que se reunieron más de 800 especialistas nacionales e internacionales. El presidente de este gremio reiteró la importancia de que los pacientes cardíacos cumplan con los tratamientos requeridos por los especialistas. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de mortalidad en Venezuela por encima de todas las enfermedades, de los accidentes de tránsito, de cualquier tipo de enfermedad, de toda la forma de cáncer junto, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa. De manera que esos niveles de prevalencia de morbilidad y inmortalidad se mantienen más o menos igual durante los últimos años. Otro de los temas de interés fue la condición de salud de pacientes post-COVID, ponencia que estuvo a cargo del médico infectólogo Iván Márquez. Destacó que a pesar de ya no ser una emergencia mundial, sigue siendo un problema de salud por las secuelas que dejó, sobre todo a nivel cardíaco. 10 a 30% de los pacientes que tuvieron COVID a los seis meses siguen con síntomas. Eso es lo que se llama COVID prolongado, 10 a 30%. Dentro de estos síntomas resalta la dificultad para respirar, el dolor en el pecho, el mareo cuando cambian de posición, las taquicardias, las palpitaciones. 10% de los que tuvieron COVID tienen taquicardia. El presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología recomendó a los pacientes no automedicarse e insistió en la importancia de la medicina preventiva para evitar que se incrementen las tasas de mortalidad por esta patología. Desde el estado de Nueva Esparta, en el mar y Salazar, Globovisión. De la parte insular del país nos movilizamos al estado Zulia, donde una bacteria denominada verdín afecta al lago de Maracaibo y a los habitantes de las riberas. Ambientalistas y biólogos solicitan que se atienda cuanto antes esta situación. Un fuerte mal olor emana de las orillas del lago de Maracaibo, donde se observa una capa espesa verde, la cual no es lemna. De acuerdo a algunos biólogos, se trata de cianobacteria. La misma produce microcistinas, capaz de liberar toxinas en el agua, nocivas para el ser humano y animales, causando algunos síntomas primarios como diarrea y vómito. Ya no solamente es los derrames petroleros, ahora se le une el verdín, que es producto de los aguas residuales que llegan a todas las costas del lago de Maracaibo y bueno, está generando que se coloque una capa verde en todas las orillas de nuestro lago de Maracaibo, que está generando un fuerte olor, que está generando enfermedades. Joan Flores, director de la Fundación Azul Ambientalista, considera que las autoridades deben fiscalizar y sancionar aquellas empresas, clubes o centros comerciales que arrojan al lago residuos y materia orgánica sin ser sometidos a plantas de tratamiento. Por su parte, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, aseguró que los entes encargados se encuentran accionando. Nosotros lo que hemos hecho es mantener comunicación con el Ministerio de Ecosocialismo, en este caso, para que ellos sean los que lideren las acciones. Recuérdense que el lago tiene Rivera con Maracaibo, pero tiene Rivera con toda la mayoría del Estado. Entonces, ellos tienen la obligación de asumir qué es lo que van a hacer allí para efectos del tema ambiental. La fauna marina y otros animales son afectados con los derrames petroleros y ahora con la sinobacteria los planes ecoturísticos han sido suspendidos por empresas que prestan su servicio en el lago de Maracaibo. ¡Gracias! ¡Gracias!